me ha costado un poco venir hasta acá por una confusión que tenía yo en mi cabeza pensando creyendo que figuera estaba antes de girona y llegó a girona y figuera no aparecía por ningún lado y me mandaba para francia que pues yo digo yo amo a los franceses pero hasta por ahí no por ahí no bueno tuve que hablarle a él que me indicara porque la verdad que ya me había agarró miedo ya pensaba que me iba para el otro lado pero hemos llegado hemos llegado bien yo con tiempo y doy gracias al señor por estar con el señor nos abriese nuestra mente pero más que nada abriese nuestro corazón para ver al que es diferente a mí verlo como dios me vea se entiende esto ya llevo casi 30 años trabajando y es interesante porque en nuestra mente cuando les vemos pensamos como este es un mundo pero Dios no lo ve a ellos Dios lo ve como una persona sin Cristo y nosotros lo vemos como musulmán y creamos una serie de barreras levantamos barreras delante de ellos y no solamente también a otros son diferentes a nosotros y levantamos una barrera cuando llegamos a comprender que para Dios solamente hay los que están con Cristo y lo que están sin Cristo y podemos verlos a ellos como Dios nos ha visto cada uno de nosotros y nos amó de la manera que nos amó podemos llegar a comprender al menos compartir lo que el señor ha hecho en nuestra vida y el señor se encargará a su tiempo después de tocarlo yo creo hermanos que si bien el enfoque tiene una dirección hacia el mundo islámico creo que cada uno de los que estamos acá los que son jóvenes tendrán en el colegio chicos y chicas compañeras que provienen de familias humanas y nosotros los mayores pues seguramente que tal vez a nuestro lado o en la esquina cruzando la calle tenemos una familia árabe entonces vamos a intentar con la gracia de Dios poder llegar a conocerlo para poder de alguna manera intentar compartir el evangelio con él conociendo a tu prójimo más próximo y vamos a ver vamos a dividir en dos partes esta tarde primero vamos a ver esto y después vamos a ver la parte práctica sencilla cómo podemos con con simple con sencilla actividades podemos compartir el evangelio así que lo vamos a una parte teórica entre comillas y otra parte práctica bien bien simple para poder llegar a compartir con ellos el evangelio vamos a ver si y cómo es la cosa para allá tengo que hacerlo y no debe ser para el otro día ahí está bueno un programa de ayuda que el conseil evangelio de Cataluña por medio del SAIC comité evangélico para la inmigración de Cataluña pone a disposición de la iglesia que tienen un servicio es a la comunidad islámica por medio de su obra social sirviendo a tu prójimo más próximo tal vez tú no tienes o en tu iglesia no hay una obra social pero tienes una amiga un amigo que no nos va a ayudar a poder compartir el evangelio miren vamos a ver ahí está mira cuatro fotos cada una de estas personas tienen sus sueños ¿no? yo me imagino la mujer de la selva ecuatoriana con su dorso desnudo su niño tendrá sus sueños también ella seguramente que desearía que su hijo sea un guerrero valiente alguien que realmente pueda llevar adelante a su compañero a su tribu o lo que sea abajo tenemos una mujer hermosa que le quitó el sueño a muchos hombres de mi edad yo tengo 74 años y cuando era joven esta también era joven jovencita así ¿eh? ¿cómo es que se llama? Brigitte Bardot ahora es una mujer gorda que tiene como 50 gatos en su casa pero esta mujer también tenía sus sueños también esperaba, anhelaba cosas de la vida ¿no? al igual que la mujer de tal vez en diferentes situaciones, circunstancias objetivos pero ambas tenían sueños allá está Mustafa Mustafa es un padre de familia típico de las montañas de Marruecos un hombre que también tiene sus sueños tiene sus sueños desea tener muchos hijos sabe que los hijos es la seguridad de su futuro usted sabe que entre musulmanes no existe los geriátricos no hay geriátricos en los países islámicos porque los padres son cuidados por los hijos pero anhela tener muchos hijos por eso a diferencia nuestra ellos tienen 4, 5, 6, 7 mira mi abuela mi padre era árabe mi abuela tuvo 19 hijos mi abuela mi abuela 19 hijos y ahí tenemos un matrimonio gitano que es muy típico de aquí ¿no? que tiene mucho en su cultura mucho de parecido con Mustafa lo vamos a ver después lo vamos a descubrir ¿cuántas cosas hay de común entre ambos? seguimos mira dice el conocer una cultura nos ayuda a presentar las buenas noticias de manera más eficiente y hay un dibujito y dice no podemos estar juntos somos diferentes dice la niña claro que podemos dice el chico con su cabeza inclinada ¿por qué dice ella? porque no se completa un rompecabezas con piezas iguales ¿no? interesante ¿no? como es posible es posible poder llegar a conocer la cultura de aquel que es entre comillas diferente a mí y poder llegar a un entendimiento seguimos un poquito madera y ahora vamos a ver un término que no es muy común se usa mucho cuando estudiamos misiones misionología este término es un término conocido en ese ambiente cosmovisión y miren las definiciones de cosmovisión bueno fue Emanuel Kant el que ideó el término de cosmovisión dice que la cosmovisión es un perfil o la principal característica de un grupo de personas sobre la manera en que viven se comportan piensan trabajan y se relacionan miren cuando nosotros vinimos de Argentina yo aquí estoy desde el año 97 qué raro que se me hacía conocer el catalán había cosas que no me encuadraban dentro de mi cabeza ¿no? y pasaron los años y uno va conociendo ¿no? conoce su manera de pensar su manera de sentir su manera de ver el mundo ¿no? cómo evalúa determinadas situaciones y cosas en la vida ¿no? y uno va conociendo va comprendiendo esa manera diferente a la que yo tenía y puede apreciar ahora la cultura de una manera completamente diferente bueno algunas definiciones ¿qué significa cosmovisión? es la manera de ver e interpretar el mundo otra es un conjunto de opiniones de creencia de conceptos generales del mundo que tiene una persona una época o una cultura hermanos ¿se recuerdan? bueno ¿se acuerda lo más viejo? este es para lo más viejo ¿se acuerda que antes cuando alguien moría las mujeres se metían de negro? ¿que llevaban luto? ¿y qué usaban los hombres? poníamos acá un brazalete negro las mujeres usaban un año se vestían de negro pero esto hace ¿qué? 50 años atrás 50 años atrás ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿cómo ha cambiado la manera de pensar? anoche hablaba con mis hijas yo tengo hijas media desparramadas tengo 14 nietos ¿les dijo? ¿lo dijo él? sí bueno 14 nietos tengo de mi primera esposa que falleció aquí hace muchos años tres hijas la mayor también falleció acá y tengo una en Estados Unidos y otra en Argentina y hablábamos de uno de mis nietos de algunos de los nietos de acá claro ellas tienen 30 y pico 40 años tienen mis hijas y yo decía claro chicas los chicos de hoy la juventud y la adolescencia de hoy no es lo mismo que cuando ustedes eran adolescentes y jóvenes el mundo era diferente yo vine acá y no había teléfonos móviles no había internet cuando vine aquí menos había en Argentina en Argentina hacíamos señales de humo para poder para poder comunicar entre uno y otro pero ha cambiado todo pero pero si en tan poco tiempo ha cambiado todo el mundo ha cambiado ¿no? y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta también que las culturas cambian nosotros cambiamos las otras culturas también cambian entonces el conjunto de opiniones de creencias conceptos generales del mundo que tiene una persona una época o una cultura y otra definición es las creencias que una persona o grupo tiene sobre su realidad la realidad de hoy tu realidad de hoy créeme no será lo mismo que tu realidad dentro de cinco años ayer ayer veía a un ingeniero de Google hablando con la inteligencia artificial Lambda que es la inteligencia artificial de Google querido escuchaba a esta no puedo decir mujer aunque era una mujer bueno estaba representada con el rostro de mujer que locura oye no imaginamos lo que va a ser cinco años es una locura como las cosas avanzan sobre su realidad mi realidad de hoy tu realidad de hoy no será la misma realidad dentro de cinco años claro antes en mi época de joven cinco años pues no cambiaba cambiaba poco y nada las cosas pero hoy estamos volamos como como supersónicos volamos ahora pero hay un problema cuando nosotros queremos definir lo que es la manera de vivir una cultura de cómo se expresa una cultura cómo definimos el perfil de la cosmovisión de un pueblo esto es medio pesado tengan un poquito de paciencia pero después se va a poner un poquito más más dinámico nadie ha creado una serie de parámetros o términos que deberían ser tenidos en cuenta para definir el perfil se han desarrollado varios modelos para ilustrar cómo la cosmovisión varía de un lugar a otro y ya vamos a ir a la biblia también así que otras características primera no existen parámetros para definir el concepto de cosmovisión y es muy difícil decidir qué factores debemos incluir para definir ese concepto de cosmovisión hay temas diferentes por ejemplo si yo quiero definir el concepto de un pueblo la cosmovisión de un pueblo y pienso en Dios claro yo tengo una experiencia personal con Dios cómo defino la manera de ver el mundo de este pueblo si yo quiero definir su cosmovisión cuando yo estoy afectado por la por la cosmovisión que yo tengo de esa realidad de Dios cómo defino a Dios en la realidad de una cultura que no conoce a Dios y entonces vamos a ir un poquito más rápido hay más problemas no existen los parámetros hay temas diferentes que dependen de los propósitos de cada investigador y es que el propio investigador trabaja desde su propio marco de su propia definición vamos a adelantar un poquito ahora hay un hombre él fue profesor mío en el instituto iberoamericano de estudios transculturales este hombre Müller fue muchos años misionero en países islámicos y él define lo siguiente en vez de basar su cosmovisión desde la perspectiva que tiene una persona cerca de Dios del pecado y la salvación el modelo que él desarrolla para la cosmovisión de un pueblo está basado en el efecto que causó el pecado en el hombre ahora vamos a ir a la Biblia y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña y si usted tiene su Biblia o tiene su teléfono yo le invito que busque en Génesis capítulo 3 y déjeme que me siga muy bien Génesis capítulo 3 entonces este hombre al leer este pasaje define como las diferentes cosmovisiones han sido afectadas por lo que sucede aquí en el capítulo 3 del libro de Génesis dice versículo 7 bueno podemos leer desde el 1 porque es desde el 1 al 10 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de hirera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí hasta allí la lectura de la de la escritura ahora miren hermano todo pueblo sobre la faz de la tierra la manera que tiene de ver el mundo está basado en estos tres versículos del 7 a 10 que hemos leído y este hombre Müller él capta esa realidad al estudiar la diferente manera de ver el mundo que tienen las culturas y entonces analiza lo siguiente versículo 7 entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces dice cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales ¿qué pasó? ¿qué sintieron ellos en ese momento? ¿qué les parece a ustedes? dice que entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos antes estaban desnudos y no pasaba nada estaban desnudos entonces entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales miren ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado en el Edén? ¿qué es lo que sucedió en el Edén? la iniciativa misionera como respuesta al pecado yo no estaría aquí si no fuera por la consecuencia del pecado en el Edén la iglesia no tendría razón de ser si no es por la consecuencia del pecado en el Edén la iniciativa misionera la iniciativa que parte del mismo corazón de Dios de dar a conocer al hombre el camino de la salvación nace como consecuencia del pecado que el hombre comete en el jardín del Edén segundo el estudio del pecado su alcance y sus consecuencias y recordemos algo que siempre el mundo se encarga muy bien de hacernos pasar rápido la hoja todo pecado por pequeño que sea tiene sus consecuencias una sencilla mentira tiene sus consecuencias no hay pecados leves y pecados graves no hay pecados veniales ni pecados mortales el pecado es ofensa contra Dios y deja consecuencias en nuestra vida yo puedo estar vestido de una con una camisa blanca impecable y una pequeña gotita de café que se cae ya mancho la camisa bueno a lo mejor se me cayó la taza la mancha más grande pero esa camisa tan solo por esa pequeña gotita que cayó ya dejó de estar impecable no hay pecado que no deje consecuencias en el corazón y en el futuro del ser humano y las consecuencias del pecado es el estudio perdón del pecado en el edén es el estudio del pecado su alcance y sus consecuencias y en tercer lugar los diferentes paradigmas paradigmas significa los diferentes modelos de cosmovisión y ahora vamos a ver cómo somos los catalanes cómo somos los árabes cómo son los chinos cómo son las diferentes las diferentes culturas muy bien qué sucedió en el versículo 7 dice que cosieron delantales se cubrieron antes Adán y Eva estaban desnudos y no tenían vergüenza el pecado lo que produjo es vergüenza pero estaban ellos dos sin embargo produjo vergüenza al verse desnudos versículo 8 dice el versículo 8 y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto sintieron culpa ¿qué hace un niño cuando hace algo malo y la madre le dice ¿qué has hecho cuando tira a lo mejor un jarrón? ¿qué hace el niño? esconde el brazo es lo primero que hace así hacemos todo así hacemos todo sentimos culpa y en tercer lugar dice más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí sintió temor antes Adán y Evan no tenían vergüenza no sentían culpa no tenían temor y las consecuencias del pecado produjo produjo eso ahora ¿qué hacemos nosotros los seres humanos para contrarrestar esto? cuando sentimos vergüenza ¿qué es lo que hacemos? cuando sentimos que tenemos culpa ¿qué hacemos para cubrir la culpa? cuando tenemos temor ¿qué hacemos? cuando tenemos temor entonces cuando tenemos vergüenza buscamos una posición de honor y vamos a ver que hay millones de millones de personas que se mueven dentro de este paradigma dentro de este modelo de vergüenza y de honor hay otros cientos de millones de personas que se mueven dentro del paradigma de la culpa y si tienen culpa buscan la inocencia y lo tercero hay sociedades hay hay culturas hay millones de personas que ante el temor buscan el poder culturas con paradigma de culpa e inocencia la expresan de la siguiente manera hay millones de personas que ante lo incorrecto buscan lo correcto lo inocente versus culpable lo incorrecto versus bueno evita el error o la culpa siente complejo de culpabilidad o tiene complejo de culpabilidad redefine ciertos actos que antes eran malos y ahora son aceptables hay miles de millones de personas que se mueven dentro de este paradigma lo correcto lo contrario es lo incorrecto tiene comete un error una culpa tiene un complejo de culpabilidad antes antes había actos que eran buenos ahora son malos antes había actos que eran malos y ahora son actos buenos y de esto podemos hablar muchísimo hay millones de personas que se mueven dentro de este paradigma quien piensa usted que se mueve dentro de este esquema de vida lo que está bien hacemos lo contrario lo que está mal lo que es incorrecto lo correcto evita el error o la culpa quien se mueve esto mira la sociedad occidental nosotros nos movemos dentro de este paradigma nosotros nos movemos dentro de lo que está bien de lo que está mal nosotros si nos sentimos culpables queremos si somos culpables queremos aparenta que somos inocentes vamos a ver que otros no no son así no miran no ven las cosas con esta manera de de ver la vida la sociedad occidental se mueve bajo la cultura del paradigma de culpa e inocencia y hay otra culturas con paradigma de temor y de poder le expresan de la siguiente buscan el poder sobre la naturaleza buscan el poder sobre los antepasados buscan el poder sobre la enfermedad buscan el poder sobre los demonios buscan el poder sobre los enemigos buscan el poder sobre las personas hay millones de personas que se mueven en esta cultura hace muchos años atrás yo recuerdo cuando estábamos en la Argentina llevamos a un grupo de jóvenes al impenetrable el impenetrable el impenetrable es un monte en el norte argentino donde viven muchísimos entre comillas indios y es interesante la cultura de ellos ellos tienen temor a la naturaleza tienen temor a los antepasados a la enfermedad a los demonios a los enemigos tienen temor a las personas entonces que buscan el poder poder sobre la enfermedad entonces que hacen pues buscan lo oculto las sociedades animistas son las que se mueven bajo este paradigma es interesante no sé si usted bueno viven muy lejos de Barcelona pero si usted va a la a la plaza Cataluña en verano a las doce de la noche verán cantidad de sillas y mesitas puestas en la en la en la plaza Cataluña y personas sentadas atrás y colas de gente para que le lean la mano ¿por qué? tienen tienen temor tienen miedo buscan el poder para superar la situación que están viviendo las cosmovisiones la manera de ver el mundo va cambiando una sociedad tan mentalizada como la nuestra es una sociedad también tremendamente animista con temor del demonio buscando y yo recuerdo que el pastor que nos llevaba que era misionero en esa en ese en ese grupo de gente me pide que predique y yo le hablaba de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y no entendía nada no se convertía ni uno y después entiendo yo que no era un mensaje que ellos podían llegar a entender el mensaje que ellos podían llegar a entender es que yo conozco a uno que tiene poder sobre la enfermedad yo conozco a uno que tiene poder sobre la muerte yo conozco a uno que tiene poder y esa persona se llama Jesucristo ese mensaje lo podían llegar a entender porque era lo que estaban buscando tenían temor y buscaban el poder como cambió el mensaje y cambió la respuesta de la gente porque al conocer su cultura uno sabe cómo predicarle y ellos pueden llegar a comprender lo que uno le está queriendo decir y poder sobre lo sobrenatural uy ahora y hay otra cultura que se mueven bajo el paradigma de la vergüenza y el honor el honor corresponde al grupo no al individuo y esto es interesante miren sé que aquí hay personas que trabajan en la cárcel con lo difícilmente seguramente que no un preso árabe le dirá a su madre que está preso le dirá que está en Holanda que se ha ido a Francia que se ha ido a otro lado no lo dirá nunca que está preso ¿por qué? porque la vergüenza es para toda la familia y no es solamente para la familia papá mamá hermanos ese es nuestro concepto de familia pero en la cultura de Medio Oriente el concepto de familia es papá mamá hermanos abuelos primos tíos amigos de mi padre amigas de mi madre todos son familia cuando un joven o una chica se recibe por decir médico el honor es para toda la familia para nosotros diríamos tengo un hijo médico pero en la cultura del Medio Oriente el amigo de mi padre dirá tengo un médico en mi familia el honor corresponde al grupo no al individuo está controlado por la vergüenza la familia o la tribu castiga la deshonra ¿por qué nosotros hemos escuchado hemos leído seguramente que una un padre o un tío o un hermano mata a su propia hija o a su propia hermana si esa niña esa chica ha quedado embarazada fuera del matrimonio ¿por qué? porque es una vergüenza para toda la familia y lo que se necesita es que el honor sea restaurado y para que el honor sea restaurado es necesario terminar con aquello que ha producido vergüenza es ridiculizado y despreciado quien es avergonzado y la juventud siempre representa la gran familia miren un musulmán ¿cuál es el mayor impedimento que tiene un musulmán para llegar a aceptar a Cristo en su corazón? su familia ¿qué dirá la vergüenza que ocasiona a la familia el hecho de que su hijo haya dejado el Islam ¿por qué hay mujeres que conocen a Cristo casadas que conocen a Cristo y pasan años en silencio? la vergüenza es tremenda y las consecuencias de la vergüenza son tremendas yo recuerdo haber nacido en un barrio en Córdoba en Argentina barrio Providencia ¿verdad que no naciste gordo? barrio Providencia barrio muy pequeño 99% de los que allí vivían eran todos descendientes o inmigrantes sirios en Argentina hay una inmigración siria y libanesa muy grande y ese barrio era un barrio donde la mayoría pero la gran mayoría eran todos descendientes de árabes y tú nunca ibas a escuchar a una madre decirle a su hijo lo que estás haciendo está mal nosotros lo que decimos a nuestros hijos lo que una madre le diría a su hijo en la cultura de Oriente Medio lo que estás haciendo es vergonzoso no malo porque el concepto de bueno y de malo en su cultura es diferente a la nuestra entonces recuerde que la gran mayoría de las veces si un árabe aún deseando entregar su vida a Cristo no lo hace es por una cuestión de familia del honor o la vergüenza que puede ocasionar a su familia y los individuos son responsables por el honor del grupo vamos a hacer una comparación la cultura occidental y la cultura oriental la cultura occidental somos controlados por la cultura yo no fui yo no fui está controlado por la vergüenza los individuos son responsables de sus propios actos los individuos son responsables por mantener en el honor del grupo la juventud tiene la libertad de ser espontánea mientras están dentro de los parámetros de bueno y malo y la juventud siempre representa a la familia y tienen cuidado de no ofender lo malo es castigado por quien ejerce la ley en la cultura oriental la familia o la tribu castiga la deshonra la deshonra en nuestra cultura no es castigada la carga del individuo porque somos una cultura individualista cuando yo conocí al Señor a los 24 años a mi no me importó lo que mi madre una napolitana dijera era mi decisión pero eso no hubiera sido posible si mi madre hubiese o si mi padre no se hubiese ido de la casa cuando yo tenía cinco años y hubiéramos estado bajo el señorío el gobierno de un hombre árabe como mi padre sin embargo como se fue yo me crié con mi madre sola a los 24 años habían pasado 19 años que mi padre se había ido de casa pues yo decidí sola no hubiera podido decidir sola si mi padre hubiera sido el cabeza de hogar todavía en cambio en la cultura oriental si en la occidental la característica es la individualidad si a mi me parece bien que me importa lo que tu pienses esa es nuestra mentalidad en la otra cultura en la cultura oriental todo está regido por la comunidad o la colectividad y las características de una cultura con paradigma de vergüenza y honor tienen mentalidad de grupo por eso ustedes verán que los árabes siempre se juntan o viven uno cerca de otro definen sus relaciones en términos de cercano o lejano demandan un alto grado de adhesión a aquellos que son cercanos claro al no ser una sociedad individualista tú te debes también al cuidado de mi familia como yo me debo también al cuidado de la tuya las relaciones temen el aislamiento funcionan más efectivamente cuando hay una identificación con un grupo que provee protección el fracaso es causa de vergüenza familiar o grupal la sociedad dicta la normativa lo que es aceptable o no pero pocas cosas se consideran correctas o incorrectas en el mundo en el mundo oriental claro pocas cosas se consideran si están bien o están mal pero se consideran si es aceptable o no la vergüenza se debe evitar a cualquier costo si esta llega se debe esconder como decíamos en los presos si sale a la luz se debe vengar a cualquier costo el honor debe ser restaurado en una sociedad de oriente medio honor y vergüenza en la biblia se encuentra en la biblia el tema de honor bueno existen más de 190 referencias a honor en la biblia se nos anima a honrar a dios a nuestros padres a los mayores a los líderes a los líderes gubernamentales el tema del honor se encuentra en la biblia el tema de la vergüenza más de 100 veces se encuentra en la biblia el tema de la culpa 33 veces en el nuevo testamento y solamente 7 veces en el antiguo testamento ¿por qué? porque es una sociedad basada en el concepto de una cosmovisión de honor y de vergüenza por eso realza el tema del honor y de la vergüenza y solamente 33 veces en el antiguo testamento se habla de la culpa y solamente 7 veces en el nuevo una sociedad basada en la cultura de la vergüenza y el honor y ya terminamos elementos a tener en cuenta en nuestro acercamiento de los diferentes paradigmas tienen necesidad de poder el paradigma de temor tienen necesidad de poder poder frente a los malos espíritus los demonios y a las fuerzas de oscuridad como le decía recién conocemos a alguien que tiene todo poder él venció si queremos servir entre los aborígenes metidos en el norte argentino aquí en España no hay aborígenes y si queremos meternos allá entonces tenemos que darnos cuenta que tipo de mensaje ellos van a poder llegar a entender para que el mensaje cale en el corazón de ellos y ellos los puedan recibir elementos tener en cuenta nuestro acercamiento en las sociedades bajo el paradigma de vergüenza Dios mueve al hombre de una posición de vergüenza a una posición de honor y ahí podemos tenemos pasajes bíblicos que podemos hablar de como Dios nos ha quitado de esa posición de vergüenza y nos ha puesto en una posición de honor Dios nos mueve a una posición de suciedad a una de limpieza Dios mueve al hombre de una posición de desnudez a una vestido de ropas nuevas de ser expulsado del Edén a ser visitado por Dios de ser débil a ser fuerte de morir y hay cantidad de temas que podemos tocar cuando hablamos con el árabe y podemos llegar a dar un mensaje que cale profundamente en el corazón de ellos ¿cuál es nuestra cosmovisión? nuestra cosmovisión como pueblo de Dios surge de un una nueva cosmovisión que cambia su origen no proviene de un juicio sino de un veredicto consumado es y a partir de ese consumado es nace un nuevo modelo un modelo de victoria sobre la culpa sobre la vergüenza y sobre el temor y eso es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida nos ha dado la victoria sobre lo que el pecado había dañado en nuestro corazón si queremos realmente poder dar un mensaje que cale hondo en el corazón de las personas tenemos que conocer su cultura para poder dar ese mensaje que realmente abra su mente y le permita llegar a conocer la verdad del Evangelio así que mis amados hermanos es importante aunque parezca pesado esto pero nos abre la mente al comprender que las personas tenemos maneras diferentes de ver el mundo y que mi manera de ver el mundo no es igual a la del otro y no tengo por qué pretender que el otro se sume a mi manera de ver el mundo a mi manera cultural de ver la vida yo tengo que comprender también su manera de ver la vida para que de esa manera pueda darle un mensaje que sacuda su corazón ¿alguna pregunta? ¿nos animamos a alguna pregunta? si yo no lo sé pero sepas algo al pregunta si yo no lo sé el pastor me responde pastor prepárese por favor bien fuerte ¿te molesta? así usarlo para que todos puedan escuchar la manera en como evangelizamos a los musulmanes en un en un país occidental ellos en un país occidental sería diferente en la manera en como los evangelizaríamos dentro de sus países dentro de un país musulmán bueno ella pregunta si la manera de evangelizar acá es diferente a la de allá ¿no es cierto? bueno sí claro acá tenemos libertad de poder hacerlo ¿no? o sea partamos de la base de que nuestra vida no corre peligro en países islámicos la vida del misionero sí tiene que tener mucho cuidado de hacerlo y de hacerlo a través de las relaciones las relaciones es lo que abre las puertas al poder dar testimonio invertir tiempo en la relación no puedo ir a Marruecos he visitado muchos países árabes y también he predicado en ellos y no puedo hacerlo como lo puedo hacer acá pero las relaciones la intimidad la búsqueda de amistad es la que nos abre las puertas para hacerlo acá podemos ser más directos y no vamos a correr peligro nosotros ¿sí? responde ¿sí? ¿alguna otra pregunta? ¿el hecho de que Jesucristo sea para ellos un profeta es para nosotros bueno positivo o más bien por la confusión y la diferente idea es peor? había un había hay un un maestro una apologeta que muchas veces se confrontaba con los con los estudiosos árabes y ella le preguntaba ¿usted considera que Mohammed es un profeta? y él decía sí yo creo que es un profeta para los árabes es un profeta para ustedes es un profeta no lo es para mí y nos ayuda a poder nos ayuda muchas veces es el el no comparar yo no comparo a Mohammed con Cristo porque no hay punto de comparación ¿no? pero para ello es importante y le respeto para ello Mohammed es importante y yo se lo valoro para ello pero aquel en quien yo creo tiene todo valor no sé si responde un poco da para más pero es una cuestión de respetar la opinión o el pensamiento la idea del otro y miren por muchos años después lo vamos a ver en el otro en el otro power point en la la experiencia yo recuerdo por muchos años haber enseñado español a los árabes y nunca cuando le enseñaba español y lo hacía en la en el salón de la iglesia libertad en San Boy nunca hablaba de Cristo yo pero los días sábados invitaba a desayunar a uno o a dos siempre cada sábado invitaba a desayunar a uno o a dos íbamos a Castel de Fels a desayunar yo vivía en ese momento vivía en Villa de Cans es interesante porque en todos los casos los que sacaban el tema de Jesús eran ellos ¿y por qué? porque a ellos les parecía raro que una persona no árabe las amase al punto de recibirlos atenderlos en algunos casos lavarles la ropa no los invitaba a mi casa porque yo estaba solo y estaba con mis hijas entonces en ese caso yo no los invitaba a mi casa pero le lavaba la ropa a algunos de ellos yo no sé si había algún español que le lavase la ropa entonces ese hecho de de demostrarle eso les abría a ellos la puerta para preguntar o para decirme que yo les hablase acerca de Jesús y muchas veces caminando por la playa de Castel de Fe ellos me decían Miguel reza por mí reza por mí así que yo creo que respetarles es también abrir las puertas para que llegado el momento el Señor pueda permitirnos dar su su mensaje o sembrar la semilla en su corazón no sé si a la hora de compartir el evangelio con una persona musulmán que recomiendas utilizar el corán ya que habla más de Jesús o utilizar la biblia normalmente como lo sueles hacer bueno para utilizar el corán hay que conocerlo bien no es cierto eso es fundamental y ni uno ni otro yo creo que la inversión del tiempo en la amistad es lo que nos abre las puertas para después tener la libertad de hablar de Cristo como tú quieras pero si primero hay un hay un ministerio operación tránsito que cada año cuando llega el mes de julio y agosto todos los árabes de norte de Europa vienen cruzan por España para para ir hasta Algeciras y cruzar a Marruecos y hay un operación tránsito que es un ministerio que regala Nuevo Testamento audios vídeos CD ¿no? con mensajes está prohibido que uno hable con ellos no es prohibido pero recomiendan no hablar entregar nada más el material y no hablar y si ellos llaman después porque dan las indicaciones uno puede comenzar a hablar pero yo creo que la inversión del tiempo en la amistad sincera abrirá las puertas para que ellos te escuchen con atención y no entrar en el conflicto de defender lo tuyo acusando lo otro ¿no? porque no es una clase de apologética lo que estamos haciendo solamente por brindarle el amor del Señor es lo que es lo que personalmente a mí me ha dado más resultado ¿no? la libertad esa de poder invertir tiempo y después he tenido la oportunidad de poder compartir con ellos el Señor bueno saben que yo tengo un problema recién estaba pensando cuando preguntó al pastor Eleazar yo estoy medio sordo entonces no escucho bien y la verdad que no escuché bien la pregunta del pastor la escuché a media no sé si quieres hacerla de nuevo pero pero esa ha sido la poco no si no usted no habla fuerte bueno lo ven perfecto ¿alguna otra pregunta? ¿no? ¿ya está? he ido una vez a Estambul no he predicado porque era una conferencia que había que dar no no he predicado bueno como en todos países árabes como en todos países árabes sí 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 claro claro miren que raro la iglesia que más crece en los países islámicos es en Arabia Saudita ¿no? ¿y saben cómo? ¿saben cómo? los árabes en sus tremendas mansiones tienen mucha servidumbre filipina y muchas filipinas son cristianas y en los sótanos de esos tremendos castillos no sé cómo llamarles esas tremendas casas impresionantes en los sótanos hay reuniones evangélicas de árabes convertidas por causa de la de la se dice sirvienta en la Argentina se suele usar ese término empleada doméstica empleada doméstica ¿ah? ellas son el motor que Dios utiliza para que el evangelio corra entre musulmanes en Arabia Saudita bueno gracias hermano por esta primera parte la segunda parte será he visto muy práctica a la hora de nosotros poder llegar a las personas musulmanes y ahora vamos a tener un momento muy especial también como son las lembranes también las decir